¿Qué es la batalla de arqueros? Tanto acá cuando estuve en el club, ahora me toca estar en Germiná, cuando estuve en Roca, en Juventus en su tiempo, siempre luchó por los arqueros y hay gente que también luchó por uno para que uno pueda ser alguien en el fútbol y en la vida y bueno, tratar de dar una mano a los pibes, herramientas nuevas y bueno, y pasar un buen momento. Cuando Juan nos trajo la propuesta del club, nos contó un poquito más o menos de qué se trataba el evento. Yo conocí el evento, ¿sí? Porque por conocidos que tengo en otros lugares que han ya participado en esta competencia, es una competencia que ya se realiza a nivel Comebol, ¿sí? En el día del 1. Entonces, nos pareció una propuesta muy productiva, ¿sí? Muy divertida, que puede llevar a llamar mucho la atención de la gente y para nosotros es muy importante que un evento como este, que es la primera vez que se hace en una cancha se pueda realizar acá en el club. Acá en el arco reglamentario que se ve ahí atrás, ¿sí? Vamos a traer el otro arco, ¿sí? Así, a 5 metros del área grande ya quedan los dos arcos enfrentados, ¿sí? A la altura del punto del penal se divide la cancha en la mitad y uno de los arqueros va a utilizar un área chica y el otro arquero se le... Con las fajas que usamos acá de entrenamiento vamos a armar la otra área chica en la cancha de los mayores sería.